Durante tres días, este edificio en un vecindario de clase media de Caracas ha estado sin electricidad. Que las cosas ya están flojitas, mira, está botando líquido y todo. Esto es una pérdida de dinero, porque seguro, o sea, las cosas se te echan a perder. Mira, que todo esto está ya botando, dañado. El jamón, que es súper delicado, se nos dañó. No tener energía, justo cuando corresponden los días de racionamiento de agua, hace la supervivencia aún más complicada, porque no funcionan los hidroneumáticos que permiten surtir las tuberías de los apartamentos. Sin agua, sin luz, es terrible, no hemos podido dormir. Él se paró hoy a las 12, porque toda la noche la pasamos en vela por el calor. No lo hemos bañado tres días, imagínate. Según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, un 44% de los venezolanos almacena agua en recipientes por las interrupciones constantes en el suministro. Pero, luego de tres días sin luz, el improvisado plan de emergencia se desajusta. Y ahorita, fíjate, como esto es todo sucio, mira cómo está la fregadora, porque no hemos podido fregar. Mira la calidad del agua, como la filtro. Y este es el agua para el consumo de nosotros, la agua potable en Caracas, miren. Y esto es lo que llaman este filtro, yo lo cambié hace menos de dos meses, y miren la calidad. A diario en redes sociales pueden leerse quejas de vecinos en diferentes regiones de Venezuela, exigiendo explicaciones a la Corporación Eléctrica Nacional por apagones que duran horas, días o semanas. He tenido que comprar vela, he tenido que comprar pan para comer pan, porque mira ahí está la bolsa, porque no hay con qué hacer la comida. Regularmente, el gobierno atribuye los cortes de energía al sabotaje. Pero en el último año ha anunciado la rehabilitación de las plantas termoeléctricas del país. Seguimos avanzando en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. Estar sin electricidad o sin agua trastoca la rutina de las familias venezolanas que se ven forzadas a dormir o a bañarse en casa de parientes, a permanecer más horas en el trabajo para poder cargar el teléfono celular o apagar para reponer equipos que se dañaron durante un apagón. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.